Ok, miércoles 18 de octubre, mi último día en toda la región de Ontario. Porque no hay más encargos y tan solo quedan tres contratos para la empresa Waymos Mining Limited. Hoy vamos a empezar por el contrato que se llama entrega desde la cantera. Normalmente enviamos contenedores con tierra, oro y demás rocas directamente a la fábrica. Pero poca cosa ha salido bien parada de los incendios. Ya que nuestra estación de tren vuelve a funcionar, queremos que lo entregues todo ahí. Entonces se está pidiendo ir a buscar carga enorme por dos para entregarlo en el almacén de la estación de tren. Bien, las recompensas, 1.470 puntos de experiencia más 13.600 dólares. Vamos a activar y vamos a buscar un camión y seguramente un remolque para traer la carga enorme. Bueno, ya estamos en la cantera con camión y con remolque. Y esto está apretado como pedo y cita. Pero... Hay que entrar igual por acá. Acomodo el lugar. Va a llorar, va a patalear, pero... Pero vamos a hacerlo. Oh, sí. Oh, sí. Es más. Esto es el... El power de este contrato. La salida de acá. Uno para vos. Otro para vos. Y nos fuimos. Un par de carguitas. Enormes. Dame una cámara normal, no una GTA. Esto ya... Ya tenemos suficiente problema, como para que encima... Le mandé una cámara GTA. Metódicamente. Ahí va. Estoy conforme. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, qué hijo de... Está bien, no hay drama, no hay drama. Va a ser lo imposible por... Fastidiar el trabajo. Pero no importa. No importa para nada, miren. Dejo esto acá. Qué grito en ese camión. Voy a traer un camión para cargar eso que me fastidió. Ok. Voy a bajar un poco el volumen del camión. A mí me parece mejor. Bueno, después de recargar la carga enorme en el remolque. No es extraño que se caiga o tirar la carga sin querer porque esta es una zona bastante difícil. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez, amigo? Pero entonces no te gusta nada, loco. A ver. Uy, qué problemático. Qué problemático. Yo preocupándome por esa parte. Y este loco no puede ni con esta. Qué interesante. Qué interesante, ¿verdad? A ver, campeón, remolque. Si podés o no. Bastante difícil esta parte para los camiones. Encima con un camión tan largo. Le das para la izquierda y no va. Le das para la derecha y no va. Y gané mucha paciencia. También está el tema del remolque. Entre el camión y el remolque queda todo muy largo. Muchas veces no entran en los lugares. Y si entran, vuelcan la carga. Es todo un temita, ¿eh? Es todo un temardo. Hay que tener paciencia. Y obviamente habilidad porque... El juego va a intentar por todos los medios. Tirarte la carga. O volcar el camión, dañarlo. Todo el tiempo. Todo el trayecto. Pero, en particular, esta es la zona más difícil de este contrato. Entonces, metódicamente... Vamos saliendo de acá. No queda otra. No, amigo. Para ahí no. Calm down. Calm down. Eso. Acá, en medio segundo, te tiró la carga o te volcó el camión. Hay que ser metódico y paciente. Y poner la rueda donde hay que poner la rueda. Tan simple como es. Hubiera sido más simple venir con un camión con semirremolque. Sí, obvio. Pedro. Se me antojo usar este camión y aprovecharlo que tiene una plataforma de carga para cuatro unidades de carga. Es cómodo. Es cómodo. Es cómodo usar una configuración así. Pero, como digo siempre, las cosas no se hacen solas. Hay que manejar también, ¿eh? Hay que tener paciencia. Y hay más factores. En este caso, el tema del combustible. Este camión. Pero, a ver, ¿en dónde pegó ahí? A ver, a ver, a ver. ¿En el aire pegó? Mamás, a loco. Este camión. Sale del taller con 600 litros de combustible. Pero, claro. Es un devorador. Y estamos saliendo a la cantera. El tipo ya se tomó más de la mitad. De los 600. Entonces, bueno, el factor combustible es un tema también a cuidar. El tipo ya se tomó más de 200 litros de combustible. Y no le quiero dar el gusto, por supuesto, de andar volcándome la carga todo el tiempo. No es una opción. Allá en la cantera era una maniobra casi que imposible. Estaba muy regalado. El remolque. Muy comprometido. Pero, bueno, acá en la caminería es otra cosa. Y se podría pensar que este camión es, no sé, es un Kenny C500. Queda a la vista que no. Lo estoy llevando al máximo al acelerador. Y mirá. Es uno de esos camiones que le pesa el mismo camión. No la carga. Es lento el camión. Se ve como un camión real. Como se movería un camión real. Pero, bueno, el en. Agarró la alta en esa velocidad. Ok. Impresante. Este es un mod que lo usé. Este camión lo usé una vez sola o dos. No me acuerdo. Lo tengo hiper conocido. Y el camión no me preocupa. Lo que le tengo cuidado es al remolque. Al remolque es todo un tema. Oh, sí. Es todo un tema. Es todo un tema a cuidar. Wow. Wow. Está muy. Está muy complicado. Está muy complicado. Qué interesante. Me pregunto. Está muy complicado. Vamos a usar los recursos Del vehículo Si no estamos en el horno A ver, soretillo ¿Qué tal? Solo, ¿qué tal? ¿Lo vas a volcar más? ¿Lo vas a volcar más, guacho? Crea que sos A ver Está muy comprometido con esa roca Es una última roca Una última Ahí baja el maldito Pero me tranca el árbol Uy, qué rico de mon Por favor El camión es sumamente largo ¿Pasó? No, no pasó Pero va a pasar Era la última roca En la última rueda derecha del remol Take that, Madoff Seguimos Dógicamente Pacientemente Vamos a echarle un poco más de luz al tema Así lo vemos Más lindo Más lindo Alright Alright, Gerlinger Gerlinger G500K Twin Steel Porque es un igual Que tiene un eje solo adelante Bueno, otra parte técnica Porque pone esa roca que está a la izquierda del camión Con la única finalidad de volcar los vehículos O al menos la carga No tiene otra finalidad esa roca ahí Pero en este caso Bien esquivada Ok, seguimos El camión va al máximo de acelerador Y mirá la velocidad que lleva Esto es para demostrar que A los que todavía creen que Usar un modo hecho por un particular Es, no sé Andar en Kenny C500 No todos son Kenny C500 Quizá ese pensamiento Esa cultura Venga de otros juegos Donde sí Los mods son Ultra poderosos En comparación con lo que pone el juego Y ahora no podés ir para atrás Porque Oh Qué raro Ni que fueron Un repecho Bestial Hay otro juego Que sí Los mods son Muy superiores A lo que pone el juego Como puede ser un GTA O online O Otros Pero no todos los juegos Son así Y este es un caso Hay mods Bien optimizados Este en realidad Está bien optimizado Se ve Exagerado El tamaño del camión Está bien exagerado Es enorme El camión Es muy largo Muy alto Pero no anda volando Por todos lados Ni cerca Mirá Esto no es andar volando Y está al máximo de acelerador Ah Y aunque le ponga la alta El loco no vuela No vuela para nada Ok Nos cambiamos de mapa El río Álvanis Ok Vamos al destino Que está cerca Pero antes Vamos a cargar diésel Aunque me parece Que llegamos Con el diésel Pero 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 Siempre hay un pero Baja tranquilo Amigo Ponemos La tracción Total Y evitamos La inclinación Lateral Que hay acá Ok Ok Si va a dar Va a dar el combustible Pero A la medida Salir del taller Con 600 litros Y que para el contrato De justo Un camión Sediento Un camión Después de este Me quedan Dos contratos Y Chau Ontario Una región Que la verdad No me encantó Debo decirlo Seguramente Hay Más gente Que esté de acuerdo A mí Ontario No me encantó No es de mis favoritas Realmente Todo bien Pero No es No es de mis favoritas A la medida El combustible Que bárbaro Pues sí BAM Contrato completado Entrega desde la cantera Todo ha funcionado bien Sí Mientras la central Esté estropeada Tendremos que transportar Las cosas así Tomada por las molestias 1470 puntos de experiencia Más 13.600 dólares Aceptado Y le seguimos con el Gerlinger G500K Twin Steel Con los colores de Uruguay Que ayer le ganamos a Brasil 2 a 0 amiguito Suerte en pila Y cuídense Dos bocinazos Por los goles Por los goles ¡Gracias!